Esto es Click AM, tu dosis diaria de actualidad desde el mostrador. Estos son los titulares de hoy, 4 de julio. La Corte Suprema ya recibió el oficio de la Cámara de Diputados, que fue aprobado este miércoles y que pide la remoción de Consuelo Contreras y Francisco Ugaz, director y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, respectivamente, por haber actuado fuera de la ley en la presentación de la querella en contra del exministro de Defensa y actual candidato a alcalde por Santiago, Mario Desbordes, por el delito de tráfico de influencias en la designación de la ministra María Telesa Letelier en la Corte Suprema. Esa querella fue rechazada por el tribunal, sin embargo, este ordenó que se tomen los antecedentes como denuncia y se remitan al Ministerio Público para su investigación. La Cámara Baja aprobó la petición de remoción impulsada por parlamentarios de Chile Vamos con 66 votos a favor, 51 en contra y 8 abstenciones. El Partido Republicano y el Partido Social Cristiano respaldaron la solicitud de Chile Vamos. Por su parte, la democracia cristiana optó por la abstención, mientras que los diputados del oficialismo votaron en contra de la moción. Sectores del oficialismo calificaron el oficio como una vendetta, mientras que desde la oposición consideran que se comienza a reconstituir el INDH. El Pleno de la Suprema deberá revisar el oficio el próximo lunes, aunque también veremos el tratamiento que le dará, ya que la causa que origina el oficio es por tráfico de influencias en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema, lo que enreda más la situación. El diputado Gonzalo Vinter pidió a la Superintendencia de Pensiones información sobre el costo y origen de los fondos de la campaña Yo Quiero Elegir, de la asociación de AFPs, cuestionando si se financia con cotizaciones de los trabajadores y en cuántos medios se ha difundido. La Superintendencia respondió que no tiene atribuciones para fiscalizar estas asociaciones, pero informó que las aseguradoras han realizado más de 2.321 campañas en dos años. Vinter ofició a la Fiscalía Nacional Económica acusando a la asociación de AFP de boicotear a un competidor estatal y pidió investigar prácticas anticompetitivas. El Juzgado de Garantía de Victoria decretó arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas para el alcalde Javier Jaramillo, imputado por tres delitos de abuso sexual calificado y un delito de violación. La investigación durará seis meses. El alcalde fue formalizado por delitos sexuales en contra de dos víctimas mujeres. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género busca revocar el arraigo y obtener la prisión preventiva, considerando los hechos y la gravedad de ellos. Además, apelarán a la prescripción de los delitos de una denunciante, destacando la importancia de la perspectiva de género en estos casos. Los colegios electorales en el Reino Unido, a los que están llamados a votar unos 46 millones de británicos en las elecciones generales, abrieron este jueves a las 7 de la mañana hora local, en una jornada que se prolongará hasta las 22 horas. Según las encuestas sobre intención de voto, el partido laborista que lidera Keir Starmer es el favorito para ganar estos comicios, con lo que puede poner fin a los 14 años de gobiernos conservadores. Starmer pidió hoy votar por el cambio, mientras que el primer ministro conservador, Rishi Sunak, pidió evitar una supermayoría laborista. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en la noche de este miércoles a los más de 20 gobernadores demócratas, con los que se reunió de forma privada, que se sometió a un chequeo médico después del debate de la semana pasada con Donald Trump y que se encuentra bien. Los gobernadores demócratas de los estados de Nueva York, Minnesota y Maryland aseguraron que prometieron su apoyo total a Biden, mientras el mandatario se enfrenta a una creciente oleada de voces dentro y fuera de su propio partido, pidiendo su retirada de la campaña electoral. En varios sondeos de opinión conocidos tras el debate con Trump, muestran que aunque aún estrecha, las preferencias dan al magnate inmobiliario como vencedor en las elecciones de noviembre por al menos dos puntos. Incluso en algunos, esa diferencia llega a cuatro. Al mismo tiempo, entre los demócratas, la figura de Kamala Harris como posible sucesora de Biden en la contienda, empieza a crecer. En un sondeo de CNN de esta semana, la vicepresidenta tiene mejor rendimiento ante Trump que el actual mandatario. Un tribunal peruano revocó el acuerdo de colaboración suscrito con el brasileño Jorge Barata, exrepresentante de la empresa Odebrecht en Perú, quien debía declarar en el proceso judicial que se inició esta semana en contra de la líder política Keiko Fujimori. La decisión fue tomada por el V Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial de Perú, que ordenó a la Fiscalía que acuse a Barata en los procesos penales correspondientes, detalló el Ministerio Público. Y como siempre, te voy a recomendar dos artículos de la portada de hoy del mostrador. El primero, caso Factop. Daniel Sauer rompe el secreto y revela a su alto contacto en la CMF por el periodista Claudio Pizarro. En su última declaración ante la Fiscalía, Sauer soltó una bombita. Dijo que Leonardo Villalobos era cercana al director jurídico de la CMF y que, por recomendación suya, había contratado a un estrecho colaborador de su ex asesora como gerente de CFT, tras decretarse la suspensión de la corredora. Y en el siguiente artículo, una entrevista de Francisca Castillo al presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. La educación superior pública ha venido jibarizándose en los últimos años. El programa del presidente Boric dice que habrá una atención especial al financiamiento de las instituciones de educación superior estatales. Nosotros esperamos que esa promesa que aparece en el programa de gobierno efectivamente se haga realidad, dice el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales. Es una interesantísima entrevista. Y ahora vamos al mostrador Mercados y las cifras económicas para hoy. El valor de la UF de 37.586.87. La UTM 65.967. El precio del dólar observado 939.57. El euro 1.012.9. El índice de precios al consumidor es de 0.3% y la tasa de política monetaria está en 5.75%. La Bolsa de Santiago en su índice selectivo registró un valor de 6.533.69, lo que significó una variación de 2.32%. Te invito a que te suscribas al canal de El Mostrador Podcast en YouTube ya que activen las notificaciones de nuevo contenido para que no te pierdas nuestras entrevistas y programas. Soy Alejandro Repenning, que tengas un buen día y te esperamos en elmostrador.cl, el poder de la transparencia.